Solo un espacio quedó Ya no es lo mismo en la cuadra En abiertos de puerteros Se meten los que no entraban El gladiador ya no está Era el que se los llevaba Dos amigos jugadores La historia la comenzaron El ingeniero Crispín Jugador y enamorado Y Alex Paul, su compadre Tiene compadre Alex, puro gladiador El segundo se lo lleva también Allá por los llanos Y allá en el carril 2000 Contra muy buenos caballos De otro se puso corona Tres apuntele al chaparro Al futuro a la frida Y también al ilegal También a Samapimi Una tercia fue a ganar La emperatriz también pierde La capilla fue el lugar Con sentido de la cuadra Verlo correr me tocó Para enumerar sus triunfos Se me acabaría la voz Mucho corazón Mucho corazón tenía El famoso gladiador Solo un espacio quedó Ya no es lo mismo En la cuadra En abiertos de puerteros Se meten los que no entraban El gladiador ya no está Era el que se los llevaba